Pobladores del sector El Reposo en el centro poblado El Milagro frustraron la invasión a este terreno que pertenece a un jardín de infancia. Los presuntos traficantes de terreno cerraron la calle y realizaron zanjas para iniciar la construcción aduciendo tener un certificado de posesión. Han venido seis personas a invadir este terreno con amenazas, con armas en mano, han venido a amenazarnos acá para que invadieran este terreno de acá del jardín y por eso nosotros nos sentimos afectados y preocupados. El mismo alcalde del centro El Milagro nos ha dado esta constancia y ahora nuevamente lo está vendiendo a otras personas acá. La persona que ha venido a invadir aquí les ha dicho que él tiene una constancia de posesión también. Sí, dice que sí tiene una constancia que lo ha dado el señor Saúlito. Los indignados moradores denuncian que un dirigente de la comunidad, un abogado y hasta el juez de paz de El Milagro estarían detrás de estos actos irregulares. Los indignados moradores sostienen que han intentado dialogar con el alcalde Saúl Pérez, pero no fueron atendidos. Ellos cuentan con una constancia de posesión de los más de 2.000 metros cuadrados que tiene el terreno entregado el pasado mes de septiembre por la propia municipalidad del centro poblado. ¿Han logrado ya retirar a esa gente de acá? Logrado, señorita, pero estamos con amenazos. Nos han amenazado que en cualquier momento van a venir. ¿Han intentado dialogar con el alcalde, buscarlo para pedirle despedida? No da la cara, señorita. No da la cara a él. Son traficantes de terreno que vienen acá a hacer dinero. Piensan que la gente acá se ha quedado, ¿no? Pero ahora estamos levantándonos toda la gente para hacer respetar nuestras áreas y nuestras calles. Lo más grave es que los presuntos invasores ya se apoderaron de una parte de la vía pública, cercándolo con paredes de adobe, a pesar de que en los planos catastrales muestran que en realidad este espacio es una calle. Están invadiendo nuestras calles y justamente ahí tenemos una calle que ya lo han invadido, ya está construido esa calle y es por motivo que acá las personas que están vendiendo los terrenos son los señores que es el señor Jaime Marín y el señor juez y el alcalde Saúlito es el Raúl Ipanaqué. Ellos son los que están vendiendo acá los terrenos. Hay una parte de una vía pública que ya lo han construido. Ya una vez ya nosotros hemos intentado sacarlos de ahí, pero han dicho que tienen sus documentos. El Jardín Rayitos de Sol alberga a 120 niños y en el lugar también se ha proyectado la construcción de un colegio para primaria y secundaria, por lo que piden la inmediata intervención de sus autoridades para evitar que inescrupulosos sigan apoderándose de los terrenos.